Un placer poder compartir con ustedes una edición más de Agrodinámica 2014. 20 años de este gran evento que realiza la Cooperativa Colonia Unidas aquí en Jovenau, departamento de Itapúa. Yo quiero compartir con ustedes las gran movidas de lo que se realizó aquí en Agrodinámica durante estos cuatro días. Por ejemplo, charlas, conferencias, espectáculos, entrevistas y tantos otros detalles importantes para que usted que no pudo disfrutar de estos cuatro días aquí en Agrodinámica pueda hacerlo a través de nuestra programación. La programación es larga, quizás nos lo terminemos hoy, pero yo los invito a que sigamos porque realmente está para no perdérselos. Cuatro días sumamente importantes de un gran desarrollo, de unos grandes días también, hermosos días aquí en el departamento de Itapúa. Bueno, sin más palabras, los invito a compartir Agrodinámica 2014, 20 años en su 20 años de edición. Los invito. Mi situación, y creo que la situación de todos los productores, señor vicepresidente, ministros, compañeros, no es tan agradable así como figura aquí en el campo administrativo, como figura en la chacra. Estamos viendo que todo es lindo, todo es verde. Yo en mi situación, tengo que decirles, no tengo vergüenza de decir, mi chacra está lindo, mi soja, todavía no se apretó, y mi situación económica, y creo que la mayoría de los productores, con pan, vivo, iba a ir a la puerta, vicepresidente. Ándale, paja. Tengo, hice mi número, decidí en mi estatua de cuenta, todavía no se apretó mi soja, y tengo que producir los 1.800 kilos por detalle para cubrir mi deuda de este año. Esa es mi situación, y creo que la mayoría de los productores están en esas condiciones. Yo creo que tenemos que decir la verdad, y me preocupa el silencio de los productores, me preocupa porque creo que cada uno tenemos ese problema. Anda, ya, sí, llevo a la chantilla, ya, no va a ir a la puerta, la estalla de verde. Aplaudo la presencia de nuestro diputado, don Vicky Carísimo, por todo el respeto, pero más vamos a aplaudir cuando es lo hecho, cuando está defendiendo el sector productivo, cuando están defendiendo a lo que es la producción y a la gente que quiere trabajar. Ahí doble aplauso, te damos a don Vicky Carísimo, como son nuestros representantes ante el gobierno. Agradecerle a cada uno de ustedes y decirle que este año la aerodinámica, gracias a los expositores, gracias a la cooperativa, tenemos algo lindo que mostrar. También a mi compañero de trabajo, Mike Simón, que nuevamente está con su remate de ganado, desde el tradicional, y desearle cuatro días de fiesta, bien decimos cinco, porque con cuatro hemos terminado, gracias a don Aitel hizo pasar para el sábado su remate de animales también. Desearle suerte en estos cuatro días y un próspero Navidad, propia Navidad, feliz año nuevo. Le pido a la Virgen, a Dios poderoso, que bendiga sobre cada uno de ustedes, que bendiga esta aerodinámica, que bendiga a los productores y que le dé la fuerza a nuestro gobernante que sepa llevar adelante nuestro país que estamos necesitando. Muchísimas gracias y suerte para cada uno de ustedes. Gracias, señor José Ender, presidente de la Comisión Organizadora Aerodinámica 2014. Seguidamente, siguiendo con el programa, escucharemos las palabras del señor presidente de la Asociación de Municipalidades de Colonias Unidas, AMCU, señor Digno Miller, Intendente Municipal de Bellavista. Muy buenas tardes a todos los presentes, señor vicepresidente de la República, Juan de las Paras, bienvenido, por mis días, al señor gobernador del departamento de... también, eh, eh, Diego Júbalo, también lo voy a decir, al señor gobernador del departamento de la Comisión Organizadora Aerodinámica 2014. A su nombre, diputado nacional, al señor, al señor presidente de la cooperativa de la Comisión Organizadora Aerodinámica 2014. A su intermedio, al consejo de administración, a los señores que conforman la mesa, los tengo todos los nombres, así que también por el medio del presidente, saludo a todos los que están presentes. Presidente de la Junta Departamental, presidente del Departamento, a las autoridades municipales, intendentes, colegas, por el medio del presidente de la Asociación de Intendentes. Presidente de la Junta Departamental, a las autoridades policiales, intermedio del jefe de policía del departamento, pues, en medio del gerente general de la cooperativa, quiero saludar a todos los funcionarios de la cooperativa que están llevando adelante esta vigésima edición aerodinámica. Presidente del Centro de la Junta Departamental, para verlo en Nueva Rodríguez, a los concejales departamentales, concejales municipales y público presente. Realmente, quiero, como presidente de la Asociación Municipal de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, dar la más cordial bienvenida a todos, en especial a los expositores de diferentes, zonas del país y también del exterior deseable éxito nuevamente a la agrodinámica acá al coordinador general al señor que está coordinando todo con todo el equipo sabemos que es un esfuerzo de mucho trabajo y realmente cada año es más lindo más hermoso la agrodinámica de la agrodinámica quiero entonces simplemente deseable también que los especiales productores que participen en esta agrodinámica hay mucha información hay mucha tecnología yo creo que es la única manera de seguir progresando invirtiendo en tecnología haciendo bien las cosas yo creo que los números ya fueron mostrados por el presidente cada vez son más finos los números de todas las actividades tenemos que hacer bien las cosas el gobierno nacional tiene compromiso invertir también más en investigación muchas cosas por hacer hoy día tenemos facultades universidades creo que eso tiene que ir mejorando tenemos que ser positivos también creo que es un poco se dijo se dijo que los verdades hay una realidad la cuestión impositiva es una realidad el trigo no debería grabarse sería injusto ni el maíz podría ser la soja pero otros productos yo soy productor conozco porque es difícil es posible sería tener una situación como tenemos acá en un país vecino en Argentina lo que están pasando los productores grabar y de grabar demasiado nos va a motivar al productor a seguir invirtiendo así que de parte de la asociación municipalidad de comunidades quiero bueno desearles la mejor estadía acá porque sabemos que esto genera además de lo que se está viendo la dinámica genera trabajo para los hoteles para los restaurantes mucha actividad así que en esta riquésima deducción al presidente de la cooperativa por favor si se acerca queremos entregarles un reconocimiento aprovecharlo hasta el momento porque creemos que esta actividad es una de las principales que tenemos acá en nuestra zona así que de parte de la asociación de intendentes queremos entregar un reconocimiento de parte como decía de la asociación de prosperidad de colonia unidas AMCU reconocimiento y gratitud a la cooperativa colonia unidas por la vigésima edición de la agrolinática colonia unidas diciembre de 2014 firma el presidente y el secretario de la asociación así que por favor los de recibir muchas felicidades a todos y 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 a todos de esta manera expresiones del digno Mario Miller presidente de la asociación de municipalidades de colonia unidas AMCU internet municipal de Bellavista merecido homenaje en este caso a la agrodinámica de sus 20 años a continuación se suma también con una plaqueta de reconocimiento de presentaciones por los 20 años de la agrodinámica colonia unidas en nombre de representación del gobierno departamental de Itapú del gobernador Luis Neiting está presente el presidente de la junta departamental abogado Federico Vergara convocamos entonces al abogado Vergara como así mismo al presidente de cooperativa colonia unidas la placa dice el gobierno departamental de Itapú autorga este reconocimiento a la comisión organizadora de la agrodinámica colonia unidas en su vigésima edición declarada de interés departamental según resolución número 338 barra 2014 de la gobernación de Itapú destacando la impecable labor desarrollada durante 20 años con el objetivo de brindar información técnica de vanguardia al sector de la producción agrícola y ganadera en un medioambiente sostenible internación 2 de diciembre 2014 trae la firma del abogado Federico Vergara presidente de la junta departamental y del doctor Luis Neiting gobernador del departamento de Itapú la persona del presidente de la cooperativa don Agustín Corrad y del señor vicepresidente de la república saludos a todas las autoridades presentes y a los invitados especiales señor presidente le hago entrega este reconocimiento en nombre del gobierno departamental de Itapú a la brillante gestión de la cooperativa y por sobre todo las cosas a la brillante gestión de esta escobo dinámica y que sigan los éxitos para bien de todos los productores de todo nuestro país muy bien muchas gracias entonces al abogado Federico Vergara presidente de la junta departamental señor gobernador señor intendente su persona salud a todos los intendentes y miembro de junta presente presidente de la junta departamental miembro de junta diputados diputados que nos representan asunción la persona del señor Germán Luis presidente la gran saludo a los presidentes de gremio y la persona a los cooperativistas yo no tenía previsto hablar pero creo que es importante en este momento aclarar algunos temas en asunción hay un grupo de gente que trabaja muy fuerte para interferir en el trabajo de cada uno de nosotros que nos dictamos a producir y entre esos hay avivados hay pastillas hay médicos hay filósofos que trabajan de todo opinan de todo lo que nosotros hacemos sin saber el pasado no le digo la calle Perú no pasaba hacia este lado entonces esa es la gente que todo el día tipo campanario en la catedral tres picape limpio limpio todos los días es la misma gente que presenta proyectos de ley para no discriminar por opción sexual por ejemplo pero esa misma gente cuando nos llama sojero nos está discriminando señores señores porque el sojero no existe y le digo claro y fuerte a la gente a los todólogos de Asunción que el sojero no existe porque esa misma persona planta maíz y no le llama maicero planta chivo y no le llama chiviero ahora sojero sí ¿por qué? porque un término políticamente utilizado para descalificar a la gente y el que usa la palabra sojero discrimina señores nosotros somos productores agropecuarios y el ejemplo para eso es nuestro presidente es la rural el planta soja también hace agricultura tiene ganadería ¿qué es lo que hacemos todos? acaba de decir el presidente de la cooperativa 20 ruros trabajan en la cooperativa dicen que no pagamos impuestos y estuve discutiendo con un bajista basada en Asunción que a él le gusta filosofar y yo soy ingeniero a mí me gustan los números y cuando le empecé a dar números se enojó pero tomamos los datos de Hacienda los 500 mayores contribuyentes hay 74 empresas relacionadas al sector es cierto colonialidad a lo mejor nos paga y mal pero no existiría columna unida y no figuraría en el puesto 43 entre los principales contribuyentes si no existiera ese productor socio que genera ese impuesto que le posiciona entre los 500 hay 8 cooperativas hay 8 empresas vendedoras de maquinaria y eso uno le vende a a todos los de la función le vende a cada uno de nosotros y si nosotros no le compráramos no estaría pagando el impuesto entonces basta de mentiras y nosotros renoncemos pagamos y pagamos mucho impuesto con la reforma tributaria que se entró en vigencia este año que estamos aprendiendo por lado maduro porque estamos alguna gente está pagando de más porque no está haciendo bien su liquidación se va a transparentar todo eso y ya se está transparentando en 6 meses 481 mil millones de guaraníes ingresó al sector es responsable del aumento del 60% de la recaudación entonces dejen de mentir trabajemos con números y dejemos hacer politiquería sobre el principal potencial que tiene Paraguay que es su capacidad productiva que lo está posicionando en el mundo con mentiras no se construye dicen que deforestamos todo yo le quiero dar otra cifra en el año 2001 ya se había desmontado más de 6 millones de hectáreas y había 1.200.000 y están en una agricultura tecnificada y el resto ¿qué pasó? somos todos responsables de eso se olvida que en el año 63 se promulgó una ley que estuvo vigente hasta el año 2002 que decía que el que tenía bosque era un especulador de la tierra y estaba sujeto a apropiación por tenencia improductiva de la tierra la tenencia de bosque por ley en Paraguay durante 39 años era tenencia improductiva de tierra entonces se cambia eso en el 2002 dicen que contaminamos todos pero quiero que me expliquen como después de 35 años de la siembra directa agricultura tecnificada acá en la cuenca de Capivall aquí se quita 90.000 hectáreas estamos todos dentro de esa cuenca se hicieron los análisis para 600 contaminantes en Alemania hecho por las alemanas y no se controla ninguna ningún químico contaminante de ningún arroyo ni agua profunda entonces con mentira no se construye señor manejemos la verdad y contemos nuestra verdad estamos muy callados como dijo Núñez pero tenemos que salir a hablar y hablar fuerte bueno el tema impuesto estamos pagando el IVA que pagábamos siempre cuando comprábamos los insumos y la maquinaria y no figurábamos en el marcador ¿por qué? porque el que le llevaba la plata hacienda era a quien le comprábamos nosotros no éramos lo que figurábamos en la planilla por eso decíamos pagante o pagábamos y ahora estamos pagando cuando vendemos a comercializar nuestros productos agropecuarios en general es decir eso va a transparentar todo el aporte del sector los números ahora hay un año corto de 6 meses todavía no terminó un año de 12 meses vamos a ver el aporte estamos pagando el impuesto a la renta agropecuaria el hidágrano es sino el famoso impuesto a la ganancia y el impuesto a la ganancia es lo que ahí estamos echando que con la soja lo que se gana la soja para los otros no va a pagar porque no si pierde no paga ni el trigo ni el maíz no va a pagar con lo que se produce por eso se suma todo lo que se produjo en el año menos todo lo que se gastó y con eso si es positivo vamos a pagar 10% como paga cualquier otro otra persona otro ciudadano que se dedica al comercio a prestar servicios a hacer fletes o tienen una industria estamos iguales no nos pueden decir que estamos con privilegios y hay un senador muy inteligente dice que no subsidian a los 8 grases se ve que nunca salió la asunción porque acá cuesta 180 o no es más caro que una asunción entonces donde está el subsidio hablan por hablar mienten o que con eso creen que construyen y están haciendo un gran daño al país no hay subsidio y grabar la palabra grabar tengamos mucho cuidado porque el impuesto es el IVA el impuesto a la ganancia que es el impuesto a la renta estamos pagando el selectivo al consumo 700 700 granitos por litro de gasoil que usamos y nosotros usamos el 30 al 35% de gasoil que se consume en el país y eso es un montón de plata que no figura tampoco figura pecho paro más como la portante pero Juan Pueblo y nosotros que usamos nuestro vehículo estamos pagando y grabar cuando usan la palabra grabar los políticos nos caigamos en el error eso no es sino la famosa retención tipo argentina que es grabar la exportación de productos ahora yo le pregunto a los genios de la economía si Paraguay tiene un mercado de 6 millones 7 millones de habitantes y podemos producir para 80 millones que vamos a hacer con el reto tenemos que salir a vender afuera y si le vamos a castigar a que salga a vender afuera entonces cual es el modelo de desarrollo que vamos a impulsar no tiene coherencia y tenemos ya un impuesto a la exportación disfrazado de IVA cuando el IVA al exportador se le devuelve solo el 50% es decir que en este momento hay un 10 dólares por tonelada fácil de impuesto a la exportación de granos esa es la realidad impositiva no sé si la aclaré o la confundir más pero esa es la realidad porque cuando hablamos de grabar cuidado eso de grabar la exportación cuando hablamos de pagar impuestos los impuestos a la renta no tenemos problemas de pagar si ganamos pagamos y si ganamos más vamos a pagar más no hay problema 10% como todo el mundo el que gana un millón paga 100 mil el que gana 10 millones le va a pagar un millón el que más gana más paga no es un impuesto no es grabar que es grabar la venta gane o pierda entonces un año como mostraba ahí 2012 que se salió mil kilos por hectárea si te pones 15% 150 kilos después vos le tenés que entregar al gobierno y aumenta tu pérdida porque vos no tenés como empatar para pagar tu costo entonces tratemos de ser claro tratemos de hablar fuerte y tratemos de trabajar juntos trabajar mejor trabajar en paz por un Paraguay mejor muchas gracias muchas gracias ingeniero Héctor Cristalbo previamente también pedimos las palabras del gobernador de Pilar señor Carlos Silva hay tardes que son buenas hoy son buenas tardes porque no solamente el clima acompaña la producción de la garúa sino porque estamos rodeados de los productores de una de las zonas más importantes que están colaborando con el desarrollo del país que es Itacúa se los digo sinceramente entendemos y conocemos esta cuestión señor vicepresidente de la república don Juan Fara en su persona saludo a todos los miembros del gobierno nacional señores diputados autoridades todas del departamento de Itacúa señores intendentes concejales departamentales municipales don Agustín Conrad presidente de la cooperativa colonial unidas gracias por esta invitación y por permitirnos ponernos en comunicación con ustedes en su persona saludo a todos los miembros del consejo de administración y a todos los productores del departamento de Itacúa señores presidentes de los gremios y asociaciones de la república de Paraguay señoras y señores la mente uno se siente muy emocionado créanme estoy muy emocionado de compartir con ustedes este momento y más aún cuando esta emoción se basamenta en una de las cualidades que adorna al ser humano que es la nobleza y lo digo con la nobleza de espíritu apoyado en ese sentimiento vengo a traer el reconocimiento y el agradecimiento de mi pueblo del departamento de Ñembucú por todo lo que ustedes del departamento de Itacúa han hecho en el momento más difícil que hemos pasado la situación de emergencia cuando realmente mi pueblo perdió sinceramente sus medios de vida por eso en la persona de Manuel Agustín y de su consejo de administración y en la presencia en la persona del señor vicepresidente de la república quien como itacuense también estuvo en el departamento de Ñembucú con los señores intendentes llevando camiones y camiones camiones y camiones de ayuda real efectiva solidaria desde el corazón para mi pueblo por eso realmente estamos emocionados porque en el país no solamente hay producción sino ese productor es quien realmente tiene la sensibilidad social por eso nosotros estamos hoy acá estamos hoy acá y el jueves la invitación de la cooperativa colonias unidas vamos a estar con una embajada folclórica artística cultural del departamento de Ñembucú para de alguna manera tratar de revertir o de dar ese agradecimiento por todo lo que han hecho al departamento de Ñembucú nosotros cuando en el departamento de Ñembucú que no me está o ya agarra o prepara pete oreja o sea pete o sea pete o sea o ya poa la pende por fuera productor de Ñembucú de Ñembucú porque hay o laos de cabez o laca a la Ñembucú no sigo no solamente hierba colonia para hacer la propaganda a la cooperativa sino de todas las marcas del departamento de Ñembucú realmente sentimos el gusto pero ese gusto nos dimos cuenta de que no solamente está hecho con manos laboriosas sino con un corazón con un sentimiento noble realmente por eso nos terminamos de agradecer y vamos a seguir con todos ustedes la gente de la colonia unida estuvo compartiendo con nosotros días y días en el barro en el agua en el mal momento del departamento de Ñembucú recorriendo realmente lugares intransitables que a veces hasta inaccesibles por eso que realmente empezamos nuestro sentimiento de reconocimiento y gratitud y hacemos votos para que esta fiesta que se aproximan que son realmente caras al sentimiento cristiano al sentimiento humano que son las fiestas de navidad nos encuentren reunidos en familia en paz en amor y que las fiestas de año nuevo sean realmente fiestas de prosperidad y deseos de un buen año 2015 un abrazo enorme y muchísimas gracias a mis queridos compueblanos y patriotas del departamento de Itapú realmente gracias muchas gracias señor gobernador de Filaro Carlos Silva antes de escuchar a nuestro vicepresidente también a pedido de la organización escucharemos las palabras en representación del gobernador del departamento de Itapú al señor presidente de la junta departamental abogado Federico Muchas gracias en realidad no estaba previsto que haga nuestra palabra pero agradezco la oportunidad estimado señor vicepresidente de la república nuevamente vuelvo a saludarlo y a su persona y a todas las autoridades presentes en este recinto el señor presidente de la cooperativa de la economía don Antif Conrad su persona saluda a todos los cooperativistas presentes y a la autoridad y funcionarios de la cooperativa colonias unidas y otras cooperativas fraternas señor gobernador del departamento de Itapú un placer de reconocerlo en esta oportunidad su persona también saluda a las personas que nos visitan de otras localidades del país señores intendentes municipales estimados colegas consejales departamentales del departamento de Itapú invitadas especiales invitados especiales miembros de la prensa realmente es una satisfacción para nosotros estar aquí presentes esta tarde representando al gobierno departamental en la persona del doctor United quien por compromisos contraídos en la capital del país no ha podido llegar a la hora de esta inauguración y por sobre todas las cosas representación del pueblo itapuense yo creo que nadie puede negar lo que significa la cooperativa colonias unidas para este departamento y para este país y por sobre todas las cosas destacar el ejemplo no solamente de la producción sino de lo que significa para los habitantes de nuestra patria el trabajo solidario el trabajo conjunto por eso quiero destacar lo que dijo en parte de su alocución don Agustín que este año se puso en pie comenzó a caminar un proyecto muy importante que es la conformación de cooperativas escolares enseñarles a nuestros niños a trabajar en forma mancomunada es un hecho trascendental porque la división y como dijo don Héctor también las verdades anelias no contribuyen a la construcción de una patria el trabajo mancomunado el trabajo conjunto y la verdad ante todas las cosas si contribuye a que podamos lograr el breve del Paraguay que todos deseamos realmente el trabajo de los productores debe ser destacado como tal un país que apuesta a la producción un país que destina mucho dinero para fomentar la producción para subsidiar incluso la producción de los pequeños productores de las personas más vulnerables no puede dejar de lado al productor que lleva adelante el trabajo por su cuenta propia y por su propio origen por eso creemos nosotros de que cualquier respaldo que puedan dar las autoridades a los productores a los que realmente ponen el hombro para levantar la patria es muy importante los impuestos son una manera muy importante de llevar adelante el desarrollo del país de retornar en servicios pero los impuestos también tienen dos secretos muy importantes hay que cobrar en la medida justa a las personas con estricto criterio de equidad pero por sobre todas las cosas hay que administrar y hacer rendir esos impuestos recaudados muchas veces los ciudadanos somos críticos y nos negamos incluso a veces hasta pagar de impuestos porque hay un proceso de cambio que se está dando pero seguimos exigiendo una administración de los recursos públicos una administración correcta una administración alejada de la corrupción por eso creo que el ejemplo que se da desde este tipo de instituciones como cooperativa colonias unidas debe ser replicado en todas las instituciones del país no solamente del ámbito privado sino del ámbito público donde tengamos un alto compromiso con el bienestar de la patria con el bienestar de nuestros conciudadanos de los habitantes de nuestro país tenemos que entender los paraguayos que unidos y trabajando con un alto espíritu de honestidad vamos a caminar por el camino correcto es un proceso cultural no es fácil hay años y años en los que hemos caminado quizás no por la senda correcta tenemos que apostar a la educación de nuestros hijos tenemos que cambiar la historia no solamente transmitiendo conocimiento sino por sobre todas las cosas transmitiendo valores porque la generación de los niños de hoy van a ser los que van a gobernar y van a producir mañana por eso señor Agustín no solamente les felicito el nombre del gobierno departamental a ustedes por el trabajo y por la escudinámica sino por sobre todas las cosas por el compromiso que tienen por construir una patria mejor nosotros como itapuenses estamos muy orgullosos de lo que hacen ustedes y también de lo que hacen nuestros gobernantes porque tenemos en el gobierno nacional a una persona de nuestra confianza como ustedes destacaban a una persona que fue un gran intendente que fue un gran gobernador y que hoy es un gran vicepresidente por eso usted le decía al diputado carísimo que requieren de que la representación de las autoridades sea eficiente sea efectiva en defensa de los altos intereses de la patria y de los altos intereses de los productores pero yo creo que con la presencia aquí del señor vicepresidente y el respaldo de nuestro gobernador también esa representación va a ser eficiente y eficaz para que los altos intereses de los productores sean defendidos como deben ser unidos en forma solidaria y con un alto criterio de honestidad y con un gran compromiso social construiremos el paraguayo que todos queremos muchas felicidades y muchas gracias a todos muchas gracias señor presidente de la punta departamental de Capu Abogados Federico Vergara ahora si escucharemos las palabras del señor excelentísimo vicepresidente de la República del Paraguay licenciado Juan Eudes Afara Maciel Buenas tardes a todos los productores la persona del presidente de la cooperativa de la colonia unidas del consejo de administración don Agustín Conrad saludo a todos los cooperativistas de Itapúa y de otros departamentos que nos visitan inclusive de la Argentina quienes están compartiendo esta agrodinámica número 20 señor gobernador del departamento de Yengoku muchas gracias por compartir señor diputado de la nación también de nuestra región que está acompañando siempre estas actividades al presidente de la junta departamental de Itapúa al miembro de la junta departamental como Tito de Gara David Rivas quien en estos días recibieron un premio la capital como joven sobresaliente a las autoridades de la asociación rural de Paraguay con Germán Ruiz al presidente de la UGP de nuestro prestado a la presidenta Bonicó Doña Simón al presidente de FECOPRO nuestro compueblano también al presidente de la ANCU y al presidente de la asociación de intendentes de Itapúa quienes están presentes varios intendentes concejales municipales de varios distritos a la intendenta que se llevó de Tabahí Casa Pá muchas gracias también a las autoridades de la academia quienes están presentes a los expositores quienes fortalecen esta muestra quiero significar y destacar que la agrodinámica que está cumpliendo 20 años quienes estuvimos en el proceso podemos entender y valorar lo que significa esta muestra y creo que el sector productivo el sector cooperativo y hablar del sector cooperativo en Paraguay se ha hablado de un número muy importante hay más de un millón trescientos mil cooperativistas en la República de Paraguay Colonia Unida está llegando prácticamente a cinco mil socios eso habla a las claras de que el modelo cooperativo es un modelo que en el Paraguay está dando muy buenos resultados y la agrodinámica en este tiempo fue mostrándonos la evolución y por sobre todas las cosas lo dinámico que es el sector productivo la tecnología agrícola los cambios lo que tiene que ver con la producción en su explosión hacia arriba esta producción que es tan dinámica y quiero decirle con mucha sinceridad que desde el gobierno nacional porque aquí están varias autoridades de aplicación el representante del gobierno funcionarios hay compromiso el presidente Cates nuestro presidente tiene un gran respeto y un gran afecto por la gente del sector productivo un gran respeto por lo que significa el sacrificio del sector productivo desde este gobierno puedo asegurar que su presidente no discrimina su presidente es un hombre respetuoso de la gente que trabaja el presidente Cates respeta a la gente que trabaja respeta al sector productivo habla con el sector productivo conversa y esa va a ser la dinámica que se va a mantener en este gobierno del respeto la conversación para que podamos llevar adelante porque nosotros entendemos muy bien que somos productores de alimentos y entendemos que felizmente producimos alimentos para más de 80 millones de personas y que somos apenas 6 millones y la lógica dice que tenemos que exportar que tenemos que vender que tenemos que salir al mundo con nuestros productos y es eso que nosotros vamos a seguir motivando y vamos a cuidar del sector productivo y vamos a conversar y vamos a encontrar siempre el punto de equilibrio vamos a encontrar el punto de equilibrio para que el sector productivo esté contento y para que el país pueda recaudar porque en la mayor producción va a haber más recaudación y vamos a poder generar más obras porque el sector productivo también es demandante en carreteras en caminos en fuentes en infraestructura portuaria entonces necesitamos trabajar juntos necesariamente y por eso es importante que haya respeto y que el presidente tenga la decisión política de que tengamos que conversar siempre y encontrar siempre el punto de equilibrio porque entendemos porque conocemos perfectamente el gran esfuerzo que hace el sector productivo desde el más pequeño de los productores hasta el más encumbrado el que planta un cuarto de hectárea hasta el que planta diez mil quince mil hectáreas nosotros entendemos y quiero que tengan la certeza de que siempre van a tener en el gobierno a un aliado a un aliado en el trabajo en el respeto por este trabajo tan importante que es producir producir alimentos no podemos hacernos cargo de los que discriminan porque nosotros lo discriminamos a nadie ni lo vamos a hacer cada quien se tiene que hacer cargo de lo que dice y de lo que hace nosotros si apostamos y confiamos en el desarrollo cada vez más fuerte del sector productivo cuando las universidades cuando las academias tienen ese fuerte compromiso de investigar o de trabajar de hacer extensión cuando las cooperativas y en este caso colonias unidas cada vez hacen un esfuerzo más fuerte para presentar una muestra tan importante como la agrodinámica y por eso es muy importante agradecerles a cada uno de los expositores de los expositores que vienen a mostrar sus nuevas máquinas los nuevos equipos la nueva técnica la nueva genética y le miro al doctor Collins un hombre tan comprometido con el trigo un hombre que dio tanto al país y sigue con su compromiso intacto y todos tenemos que comprometernos y todos tenemos que hablar con la verdad y todos tenemos que ser honestos porque el compromiso para que Paraguay salga adelante de todos no es solamente del presidente del vicepresidente es de cada uno de los paraguayos y las paraguayas yo les invito a que sigamos trabajando juntos la única conversación que nos sirve y que nos trae provecho es la que no se hace y este gobierno es un gobierno de puertas abiertas con un presidente comprometido con un presidente con mucha responsabilidad que abren las puertas del paraguay al mundo para que venga la inversión para que esa inversión pueda llegar a todos los sectores de la producción de la industria de los servicios porque siempre dicen donde va Paraguay es tesoro mejor guardado de América y en el Paraguay yo sigo sosteniendo está la gente más trabajadora sector productivo sector como lo decía el gobernador cuando se toma un mate de Terelé se siente que no solamente hay hierbas sino también hay compromiso hay sentimiento hay afecto el productor es afectuoso el productor es noble y eso sabemos perfectamente por eso es que este gobierno tiene un gran respeto un gran compromiso hacia el sector productivo quiero que en ese sentido cuenten con nosotros con las puertas abiertas para trabajar juntos en el marco de la honestidad y la sinceridad ustedes tienen en nosotros a sus representantes y vamos a tratar siempre siempre de honrar la confianza que ustedes nos dieron y yo siempre digo donde voy que el sector productivo tiene el solo compromiso el sector productivo es el sector que menos busca hacer otra cosa que no sea producir ¿qué es lo que quiere el productor? quiere levantarse temprano quiere tener las condiciones y la tranquilidad para ir a hacer lo que sabe hacer producir generar y el Paraguay necesita de cada uno de los productores desde el más pequeño hasta el más grande desde la cooperativa más pequeña hasta la más grande porque es la única manera en que vamos a salir adelante todos juntos necesitamos paz y estoy cada vez más convencido que el productor paraguayo solamente quiere producir más y producir el paz para que el país siga creciendo muchas gracias buenas tardes que sigamos muchas gracias muchas gracias señor vicepresidente de la república licenciado Juan Eudes Aspara Maciel con esto concluye el acto protocolar de inauguración de la agrodinámica 20 años caminando juntos fuerte aplauso para todos ustedes bienvenidos a esta muestra de estos cuatro días realmente sean exitosos y provechosos para todos ustedes gracias me invitamos a hacer el recorrido por el campo especial por parte de las autoridades invitados especiales gracias